Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy día es viernes 12 de junio del 2020 y este día vamos a ver las figuras geométricas. Vamos a aprender una nueva figura geométrica, ¿ya? Miren, en estas figuras ya hemos aprendido algunas. Vamos a ir comenzando. Este es el círculo, miren, ¿cómo es el círculo? Miren, el círculo es como el sol, como una pelota y como el centro de una flor. Miren, acá está el cuadrado. ¿Cómo se llama este? Cuadrado, miren, es como una ventana, como un dado o como una casa. Miren, muy bien. Y este es el triángulo. Miren cómo es el triángulo. Como el techo de su casa, como el cono de un helado, como una casita también, ¿ya? O también puede ser como una pizza. Este es el triángulo. Y ahora vamos a aprender una nueva que es el rectángulo. ¿Cómo se llama este? Rectángulo. Y miren, les voy a decir una cosita. Se parece un poquito al cuadrado, pero el rectángulo es más largo. Miren, si lo ven, es más larguito el rectángulo. ¿Cómo se llama este? Rectángulo. A ver, va a repetir conmigo. Rectángulo. Miren, es como un cuadro rectángulo. De pronto tenga en su casita. Así es largo, 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 largo. Como un regalo también que está larguito. O como su computadora. También hay computadoras que son larguitas. Entonces, no se va a confundir. Miren, el cuadrado es así. Y el rectángulo es un poquito más largo. Entonces, lo vamos a poner aquí,cito, con los amiguitos, aquí a nuestro amigo el rectángulo. Entonces, vamos a repasar las figuras geométricas en casita para que no se olviden. Entonces, eso es mis amores y nos vemos muy pronto. Chaito.